El de este, el rave y el aquel son los tres Pero el que se burlaba era el otro El que se burlaba era el maldito rave de motociclista Si, 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 puta ratita Y tiene privado lo del... Uy, me quedé guindado de una mano, what the fuck Vieras como le hacía a Yare jugando, men A las nueve, a las nueve vamos a ir y cuando se hace, se van a hacer a las nueve y media Se van en, en que se van, Koto? Taxi Es que no, el dijo que a las nueve y media Se ponen a atender y despachar como vamos a estar ahí antes Una hora antes Pa' que te... No, lo están reanimando Ay, que maricón Baja en mí Que malo, gozo Te salto uno, Koto Están con las cuerdas, el vato Si es Meco, el compañero Ay, me mató con... Con una pistola de ráfaga Que es eso? Se mueve demasiado la... Ese vato del sniper Vico, bote chingón, men Aguanta, te tiro Pa' que te... Bueno, ya te levanto Asqueroso Voy a espaldearlo ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Ya lo están aquí Si tuviera más cuentas, lo harían Para iniciar un video ¿De qué, man? ¿De qué, man? De de hate Ay, ese del sniper Me tiene harto, huevón Cómo dispara rápido Ahí está Anda, ese es el de la escupeta Pero el del sniper Lo que te digo, man Que los youtubers esos Son grandes Como el Yao Cabrera Tiene demasiados haters Y muchos reportan sus videos Pero tampoco lo... 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 Lo banean, ¿me entiendes? Ni nada, pero... No sé, no sé, es un perro que se cree bueno Bueno, ok, no También de Twitch Es que, man, es que me cacé Uy, cuando hagas eso tienes que hablar Mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto Yo no sé cómo jugar porra Y el pendejo ni siquiera estaba en la... Creo que se unió en la temporada 6 Para jugar ¿Y cuántos seguidores tienen Twitch? 14 ¿Cuántos? 14,000 14 14 14 Hey Gracias Y lo peor es que el... Pero tú qué haces viendo a esa persona, digo yo No, es que mira Cuando jugué con él y con Kevin El Mendy... Uy, Kevin, qué bueno Que no sé qué Ah, tú dices el que hablaba como español Ajá Ajá, mira Eh... Uy, Kevin, qué bueno Y cuando mato a Kevin Cuando a Kevin lo tenía de mi hijo Dice Uy, cómo te pudo matar él O cuando yo lo mato Cómo me pudo matar él Y qué, y el vato trae O qué pedo No, es un jugador promedio Pero como yo no juego Me costaba construir y disparar Y aún así los mataba Entonces el tipo Uy, cómo me pudo matar este Eso es lo que me cagaba Que el men se cree bueno Y es un jugador promedio Creo que Fire le gana con el tío Puta, qué me está hablando Y ahora voy a presentar Fire Para que quede callado Usando el Fire Lo que es español Hostia, hostia Hostia Viva Perú Tío, sí, tío Van a hacer El fallo Ah, qué meco Las dos chintamani Fallo El inútil Ah, y me lo roban Qué rata Que está detrás de mí El Fire Escapó Yo esta es la última Que me juego ya Ahí me alcanza el dorado Uff Estoy en una ala Miss Capulina Tú te viste alguna vez Unas películas De Capulina Uno que se llama Capulina No Me puede matar así Con la cuerda Cómo odio la cuerda En un Charter En un Charter Que asco Me da Aguanta Bueno, ya te estás reanimando No, la verga El fire Ese vato del sniper El perro fue el que me mató Eso dejará una marca Hasta luego Esfuerzo de equipo Toma esto Uy, güey Uy, güey Esfuerzo Uy, fue el magro Uy, güey Uy Uy y te fai